Gracias. Me equivoco. ¿Abstenciones? Dos. Se quedaría sobre la mesa. ¿Votos a favor del expediente 18 barra 2018? Trece. ¿Votos en contra? Seis. ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis. Queda aprobado. ¿Votos a favor del que se quede sobre la mesa el expediente? Silencio. Silencio. ¿Votos a favor del que se quede sobre la mesa? Trece. Doce. ¿Votos en contra? Trece. Once. ¿Abstenciones? Se queda sobre la mesa. ¿Votos a favor del expediente? Votos a favor del expediente. ¿Votos en contra del expediente? Seis. ¿Abstenciones? Ocho. Queda aprobado. votos a favor de que se quede sobre la mesa 12 votos en contra 11 abstenciones 2 se queda sobre la mesa votos a favor de que se quede sobre la mesa 12 votos en contra 10 votos abstenciones 2 se queda sobre la mesa empezamos con los reconocimientos extrajudiciales de crédito se aplica 16 barra 2018 el club ajedrez leganés votos a favor a ver 8 9 y 6 14 15 15 votos a favor incluimos al partido popular y aleganemos votos en contra 8 abstenciones vamos al siguiente el número 2 es el 380 barra 2018 al artec entidad de televigilancia sociedad limitada votos a favor 9 votos en contra 14 abstenciones 1 las excepciones de leganemos el punto número 3 es meta 4 spain sociedad anónima que es que perdón si me despistado mañana se adjudica el contrato de este en la junta de gobierno ya se ha aprobado en la comisión de contratación el pliego de condiciones mañana va a la junta de gobierno está en el orden del día votos a favor 8 y 9 votos en contra 12 14 15 el siguiente plica es el 4 sabini automatización de bibliotecas s a votos a favor 8 en contra 15 abstenciones 1 de ciudadanos el siguiente es v mark no sé cómo se pronuncia software de españa votos a favor 8 o 7 señor pérez no 7 sólo en contra 12 14 15 abstenciones 2 aquí son el señor ciudadanos y el señor pérez el siguiente punto número 6 sociedad ibérica de construcciones eléctricas votos a favor 8 y 6 8 y 6 14 incluimos al peor popular en contra 9 abstenciones 1 abstenciones de ciudadanos el siguiente el siguiente es orans españa solicitad anónima unipersonal votos a favor 14 en contra 9 abstenciones 1 de ciudadanos el siguiente el siguiente es vodafone o no o sao votos a favor 14 en contra 9 abstenciones 1 de ciudadanos siguiente sociedad estatal de correos y telégrafos votos a favor 8 en contra 12 14 abstenciones 2 abstenciones 1 de ciudadanos y le ganemos siguiente Pedro Morales 1981 sociedad limitada unipersonal votos a favor 14 en contra 9 abstenciones 1 de ciudadanos la siguiente es solus of viaje marketing online y planificación estratégica sociedad limitada votos a favor 14 15 perdón 15 incluye ciudadanos votos en contra 8 abstenciones 1 de le ganemos 14 el siguiente cáser grupo asegurador votos a favor 15 16 incluye el voto a favor ciudadanos y le ganemos votos en contra 8 6 18 El siguiente es Pedro Morales, 1981, Sociedad Limitada Universal, votos a favor, 14, votos en contra, 9, abstención es una, la abstención de Ciudadanos. El siguiente es el 14, gráficas La Paz, Sociedad Anónima, votos a favor, 8, en contra, 12, 15, abstención es una, la abstención de Ciudadanos. La siguiente es el 15, Sociedad Anónima, Unipersonal, votos a favor, 8, en contra, 12, 15, abstención es una de Ciudadanos. El siguiente es el 358, barra 2018, Aura Energía, Sociedad Limitada, votos a favor, 14, en contra, 9, abstención es una de Ciudadanos. El siguiente es el 18, de la Real Federación de Fútbol. Votos a favor, 8, en contra, 12, 14, abstención es una de Ciudadanos. Las abstenciones son de Leganemos y Ciudadanos. El siguiente es el plica de la Junta de Compensación del PP2, ampliación portillo, votos a favor, 14, en contra, 8, abstención es 2, Leganemos y Ciudadanos. El siguiente es Gritos de Madrid, Sociedad Limitada, votos a favor, 15, abstención, votos en contra, perdón, 8, abstención es 1, de Leganemos. Y el último es don Santiago García Molina, votos a favor, 15, 16, votos en contra, 8. Vamos a pasar a la votación. En primer lugar, que se quede sobre la mesa el expediente. Votos a favor, 15, votos en contra, 9. Se queda sobre la mesa. Pasamos a la siguiente. Votos a favor, 15, votos en contra, 11. Se queda sobre la mesa. Pasamos a la última. Vamos a pasar, entonces, a votar en primer lugar, que se quede sobre la mesa el expediente. Votos a favor, 13, como en el caso anterior. Votos en contra, 11. Con lo cual, se queda sobre la mesa el expediente. Levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.